...complicado, igual Deportivo de Ochoapa, y bueno, vamos a trabajarlo en estos días. Regresar a tus tierras. Sí, muy contento de regresar a uno de mis equipos, pero bueno, y ahora pertenezco a Chalajú y voy a defender sus colores. Gracias. Gracias. Mira, era un partido muy complicado, por el cual el Deportivo Misco está peleando ahí en la zona de descenso, obviamente no quieren descender, pero bueno, hoy venimos a hacer un partido muy inteligente, en el cual supimos que ellos se desesperaran, y gracias a Dios nos queda un balón ahí, y pues la mandamos a guardar, y gracias a eso también nos llevamos los disputos. Este, la agarra el Chepo, yo le levanto la mano, que me la tire a la espalda, y le pego casi afuera del área y pues me sale un golazo. Y si no le pego, yo nunca voy a saber si va a ir adentro o va para afuera. Y bueno, me salió un bonito gol a celebrarlo, y a pensar en lo que viene, que ya el próximo domingo a preparar un partido. Y la verdad que muy contento, me han venido dando las cosas, gracias también a mis compañeros que me han tomado de la mejor manera, y bueno, seguir aportando, siempre, cuando me toca entrar, tanto de titular, de cambio, casi. Lo que pasa es que es una cancha complicada, en el cual es un poco reducida, y se juega mucho el pelotazo, una cancha muy rápida, obviamente nosotros venimos con esa mentalidad, de que ellos se desesperen, y bueno, como te digo, nos llevamos los tres puntos, tenemos que disfrutarlo, y ya pensaron lo que viene, que va a ser un partido muy complicado el día domingo. Bueno, sí. Que nos sigan apoyando, que el equipo se va a bajar dentro del terreno de juego, que confíen en nosotros, que nos gusta que el estadio esté lleno, esperemos y seguirles dando muchas alegrías, y obviamente vamos a ir partido a partido, hasta lograr el objetivo.